¡Hola! ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, brothers de Corazón Azul, les voy a pasar el once con el que va a abrir el partido nuestro director técnico Robert Dante Ziboldi contra el Pachuca. Fíjense, en la portería va a estar José Corona, en la defensa va a estar Julio Domínguez Igor Liznowski va a estar como defensa central, Adrián Aldrete va a estar como defensa lateral Pablo Aguilar como defensa central, Elías Hernández como medio ofensivo Víctor Joutún como medio ofensivo, Rafael Baca como medio defensivo Orbelín Pineda como medio ofensivo, Milton Caraglio como delantero junto con el Cabecita Rodríguez. Este es el once que va a poner nuestro director técnico ahorita ya en un par de minutos contra el Pachuca. ¿Quiénes van a estar como suplentes? Banda Azul, pues como suplentes va a estar Guillermo Allinson, Juan Escobar como defensa central, Javier Salas como medio ofensivo, José Domínguez, o sea, Misael Domínguez como medio, Roberto Alvarado como medio ofensivo y Brian Angulo como delantero y el Santi Jiménez como delantero también. Bueno, este es el once, no vuelvo a ver a Guillermo Paul por acá, ojalá dé un gran partido con este cuadro nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, brothers de corazón azul, pues a desearle la mejor de las suertes a nuestro equipo azul, que se traiga una gran victoria, señores, que se traigan los tres puntos que mucha falta nos hacen. Espero tu comentario, espero tu buen deseo para nuestro equipo Cruz Azul en este partido, tu buena vibra, desearle lo mejor. Y mi 042, si tienes lista la rola, échatela. Como siempre, brothers, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima.